¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Crash Team Racing Nitro Y un día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Creo que hicimos una carrera de aquí No estoy seguro pero nos toca hacer esta y creo que si hicimos nada más una carrera Vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio pasado Y como siempre les recuerdo que si les gusta esta serie no se olviden de apoyarla fuertemente con su like, su comentario Y también compártanla con sus amigos, como no, para que siga creciendo esta bonita comunidad Ya saben que su like es importante para que siga saliendo la serie si recibe igual o más apoyo que el episodio anterior Seguirá saliendo hasta que la llevemos a su final Vamos a ver que tal nos van en las carreras del día de hoy Ayer hice stream en Facebook de Crash, ya saben que todos los días estoy en vivo a partir de las 7pm Y nos aventamos como 3 horas jugando Crash Y salieron muy buenas carreras, muy buenas carreras Veamos si el entrenamiento ha rendido frutos, aunque hay unos escenarios que son más complicados que otros para mi Pero pues vamos a verlo Creo que este va a ser pan comido, con Crash Con Crash por lo menos Ya me acomode con otros personajes pero Yo creo que Crash es el más balanceado De todos los personajes que me he llevado siento como que Crash es el más balanceado Hay algunos escenarios en los que si definitivamente te acomodas más con Con Dingo Bile O con Tiny Tiger porque tienen más velocidad que otros No, un misil no, ¿por qué? Pero bueno, vamos a ver que sale con el Crash, ¿no? Por lo pronto, mira, Tiny Tiger es el que va hasta el inicio, yo hablando pestes de él y él ahí adelante ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado eso? Estás hablando pestes de alguien y está atrás de ti Bueno, en este caso adelante, ¿no? Pero ahí estaba ¡Ay, no manches! ¿Por qué lo mandaste hacia atrás? Digo, hacia adelante, si era hacia atrás ¡No! Ok, bueno, por lo menos no me dio esa cosa Híjole, necesito alcanzarlo Necesito alcanzarlo Tiro a la de ya Vamos, Crash, sí puedes Esta es la segunda vuelta Necesito llevármelo de calle Necesito llevármelo de calle en esta vuelta ¿Eso? ¿Eso? Uf, bueno Pero me rebasó el infeliz A pesar de mi grande proeza esquivando ese misil Me alcanzó a esquivar Chocó con algo Perfecto Una oportunidad ¡No me dio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! Me lo esquivó ¡Shit! ¡Oportunidad! ¡Primer lugar! ¡Toma! Pornadita, ¿eh? Pornadita Porque no le atiné las bombas Pornadita Porque ni siquiera le atiné las bombas Si se las hubiera atinado Igual no hubiera sido tan complicado Pero se las fallé las dos Le pasaron por un lado como si nada Bueno, salió bien, salió bien No, no pasa nada Creo que Todo quedó dentro del plan Perfecta mi copa Mira, qué bonita copa de oro, caray Vamos, Crash de oro Ese Crash parece drogadicto, insisto Vamos, Crash de oro ¡Lúcete! ¡Lúcete! Y el Tiny Tiger también iba dorado, ¿eh? Muy buen trabajo Ah, con un skin como de chita Con un skin como de chita Desbloqueaste unas nuevas ruedas Equipo Cortex Me gustan las llantas que traigo Me gustan mucho, la verdad Vamos al siguiente escenario No sé qué escenario será Pero es lo que les digo Hay escenarios en los que ciertos personajes te sirven Y hay otros en los que definitivamente Crash No la va a rifar tanto Pero Es el personaje más balanceado Digo En cuanto a balance No me quejo de Crash Así que me lo traigo Por eso Por eso ni siquiera lo cambio No me dan ganas de cambiarlo Digo, el que está jugando soy yo Yo me llevo a quien yo quiera Y en este caso es Crash Cuando me den ganas de llevarme a otro Me llevo a otro Que probablemente Según el escenario En algún punto voy a tener que cambiar a Crash En el stream de ayer Porque ayer jugamos 3 horas Crash En Facebook Acuérdense que todos los días en vivo A partir de las 7 pm Estamos en vivo Transmitiendo por Facebook Nos aventamos como 3 horas de Crash Y calé varios personajes Estuvimos jugando con Dingo, Bile Con Con varios monos Y me acomodé con varios Pero definitivamente Crash si está bastante Parejito Si está bastante nivelado Y eso Me gusta, me gusta Ok Eso no la agarré Eso es malo No, mendigo No Uf Qué cerca Qué cerca, qué cerca Me están rebasando Pero con todo Necesito ganarles Necesito ganarles La ventaja otra vez No por un baboso Que me lanzó una bomba No, por un baboso Y las pocas Y las pocas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se puede, se puede Se puede recuperar la ventaja ¿Cómo que no? Híjole, no El hielo Le están agarrando de carrilla Ese babosito De las bombas Sí, se pasó Me echó a perder Toda mi partida Perfecta Bueno, es la primera vuelta Lo bueno de este escenario Es que es largo Así que no hay problema De eso Pero los otros Por lo que veo Ya se adelantaron Machín Por lo que veo Los otros Ya se adelantaron Machín Joder, su madre No les digo Justo cuando Ay, carajo Pero justo cuando Alguien va recuperando La ventaja Como lo joden Justo cuando Uno va recuperando La victoria Están Todos sacándose Ahí les va Un maldito reloj Para que aprendan Para que aprendan Vamos, tercero Primero No, no te Uy, qué buena Qué buena estuvo esa Me asusté Sí, me asusté Pero Pero resultó bien Misil no, por favor No me lancen un misil No me lancen un misil Por favor Se los suplico Un misil no Un misil no Un misil no El hielo, el hielo, el hielo Es mi Nemesis El hielo Creo que ya los dejé Muy atrasito Creo que ahora sí Los dejé muy atrasito Qué bueno Me da tanto gusto Me siento tan feliz De que se hayan quedado Hasta atrás Estos infelices Eso es Vamos para acá Eso es Vamos para acá Eso es Vamos Todo está saliendo De maravilla ahora Lo que mal empieza Bien acaba Así que se ha dicho No, de hecho Creo que salgo Lo que mal empieza Mal acaba Por poco que me zapo Ahí Por poco que me zapo ¿Escuchó a alguien? Vamos a escuchar a alguien Detrás de mí Pero creo que no Creo que tanto miedo Les tengo que Ya estoy alucinando Vamos Eso es Eso es Uy, escucho una bomba Escucho una bomba Atrás de mí ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido El chistoso Que hizo eso? Bien Bien el derrape Bien el derrape Exacto No hombre Los dejé Los dejé bien atrás Mira, no han llegado No han llegado todavía Tiny Tiger Ahí está Llegó Tiny Tiger es el que va El que va fuerte Ahorita es el que El que podría complicarme Las cosas en alguna partida Vean que le gané Por 6 segundos Fueron como 6 segundos De diferencia En la carrera Uy, uy, uy Está preocupante Está preocupante Igual al rato Me lo llevo yo Y seguramente Cuando yo me lo lleve Crash va a ganar Las carreras Así que Nah, mejor Para no fallarle Me llevaré a Dingo Day Depende de la carrera Depende de la pista Si es una pista Que tenga muchas rectas O que sea de puras rectas Posiblemente O de curvas demasiado amplias Posiblemente sería bueno Llevarme a Dingo Pero de otra forma Crash Crash es el elegido Eso Téngalo por seguro Ahí está Mi siguiente trofeo De oro Como ves En tu cara Mono En tu cara Y si no me fallan Los cálculos Nos falta una carrera más Para pelear Contra el jefe De esta Muy buen trabajo Ganaste un trofeo Contra el jefe De este escenario ¿No? Nos dieron un nuevo color Ya, hemos desbloqueado El siguiente color Creo que nos queda una carrera Para pelear contra Contra este Contra Comodo Contra Comodo Y aquí está Siguiente carrera Circuito Tiny Circuito Tiny Saben lo que eso significa ¿No? Es el circuito Tiny Y Tiny es el que me está dando broncas Voy a tener que Echarle ganas con los turbos Si lo quiero alcanzar Porque si algo tiene ese mono Es que es rápido Va, tengo confianza Tengo confianza Circuito Tiny Este es de puros turbos De hecho, ¿eh? Déjenme decirles Que este escenario Es de puros turbos Nada más ¡Quítate! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Ok Ok Vamos allá Vamos allá Aquí va ganando Tiny ¿Verdad? Puros turbos Esto es una desquiciadez Total Perfecto ¡Ay, no es Cortex El que va hasta adelante! ¡Oh, escuché su risa! Toda chapa Desde acá ¡Bruuuu! Así se ríe Así se ríe el corte ¡Uy, no! Se van a poner, ¿eh? Se van a poner bravos Ya los vi No se van a dejar tan fácil Lo bueno es que Es lo que les digo Me encanta Crash Por la... Porque está demasiado balanceado Está muy bien balanceado Tiene excelente curva Tiene Una velocidad decente Para estos escenarios Creo que no hay mucho que... Que reprocharle, ¿eh? No hay mucho que le haga falta A Crash Pero en un escenario de puras... De puras rectas Sí... Sí sale perdiendo bastante No, no manches Me salió un escudo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me salió un escudo! ¡Ay, ni siquiera lo necesité! Porque esquivé el misil ¡Uy! ¿Quién sabe quién se estampó conmigo? ¡Pobre! ¿Quién sabe quién se estampó conmigo? Pero pobrecito ¡Ja, ja! Es lo bueno de traer el escudo, ¿eh? Es lo bueno... Es uno de mis objetos favoritos del escudo ¡Vamos! Me quedo callado Es porque estoy concentrado En la carrera Es porque estoy bien concentrado En la carrera ¿Quién? Saltamos el lodo Que no lo sé ¡Perfecto! ¡El escudo! ¡Qué buena! ¡Qué buena con los escudos, eh! Y son escudos de los chicos Porque ya he tenido Mis diez manguitos petacones Entonces Todo sale maravillosamente bien Todo sale grandioso ¡Voy! Rumbo a la última vuelta, ¿eh? Está largo el escenario Podría parecer que no Pero sí está Es que como hay muchas secciones Que se repiten ¿Crees tú que ya las pasaste? Pero no Estas son otras Se ven repetidas Esta es la última vuelta Creo que les llevo Una ventaja Bastante decente Creo que sí Creo que sí Bien Bien, bien Escucho ruidos Atrás de mí Como si me lanzaran cosas Pero la neta No sé dónde es Dónde es que me las están lanzando ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿A poco no ya Le agarré más la onda Esto de los derrapes? Les digo que ayer Nos aventamos un directo De tres horas De Crash Tres horas Pasándome todos Y cada uno De los escenarios De Crash En primer lugar Obviamente no En dificultad difícil En dificultad normal Pero la intención Era eso, ¿no? Como que Familiarizarme con todos Los escenarios Para que no haya pretexto De que, híjole Este no lo he jugado Ahora sí puedo decir Que ya los jugué todos Pero sí Ahora el pretexto Va a ser que unos Sí están medios canicos Váyanse preparando Para eso Váyanse preparando Para ese pretexto Porque así sí Lo voy a dar ¿Vamos? Bien Vale Poción ¡Uy! La esquivé No siento Que me vayan a alcanzar Y no me alcanzaron Y no me alcanzaron ¿Qué tan atrás estaban? A ver Déjame ver ¿A qué horas llega? Bueno Siete segundos Siete segundos De ventaja Les llevamos en ese punto Nada mal, ¿eh? ¿Verdad? La verdad Me siento muy a gusto Con Crash Por eso no lo cambio Si lo llegase a cambiar Me voy a descuatrapear todo Y ya no me van a salir Los turbos Ni nada de eso Porque no todos Tienen la misma cantidad De giro y todo Bueno, creo que Cortex Y Crash Sí, tienen las mismas Exactamente las mismas Estadísticas Creo Y de hecho creo que Hay varios personajes Que tienen las Estadísticas Idénticas Pero como de momento Estoy muy acomodado Con Crash Para no andar Tonteando en la que sigue Mejor me lo Me lo sigo llevando, ¿no? Ya si en algún punto Veo que con Crash Definitivamente hay una carrera Que no puedo Lo cambiamos por Por algún otro personaje Ahorita por lo pronto Vamos a la carrera Contra ¿Qué le ganaste a todos En estas pistas, eh? Bueno Ahora Verás Por qué todos Me tienen miedo En el circuito Seré yo Quien se enfrente A Oxide Porque te voy A hacer trizas Sí, anda Vamos Ok ¿Qué me aventará Este infeliz? Tengo tanta curiosidad De saber ¿Qué es lo que me va? Oh Nuevo coche A ver, vamos A ver, vamos Que me dieron Un nuevo coche Y es este Equipo Cortex Se ve medio chafón Pero igual me lo llevo Porque es nuevo Me lo llevo Porque es nuevo Y las llantas A ver Quiero ver Las otras llantas Que me dieron Mira Tengo estas llantas Que también No se ven mal Se ven bonitas Tenemos estas también A ver Lo voy a poner esta Se ven bonitas También esas llantas Confirmar Vámonos con este carrito Vámonos con este carrito Que se ve feo Pero Pero es nuevo Digo, quiero estrenarlo Ni modo de tenerlo Ahí guardado por siempre Hay que estrenarlo En algún momento ¿No? Y para que luego No anden Quejándose en los comentarios De que Pero cambia de personaje Cambia de coche O que la de personaje No voy a cambiar Porque es mi mono Y yo soy el que juega Así que me llevo Al que yo quiera Pero de coche Pues como no afecta En nada Ese sí Ese sí Lo podemos cambiar Como señal Vamos Vamos No mono Que me vas a aventar Hijo de suma Bombas No Lanza TNTs Pero de las que explotan Inmediatamente Ay no manches Este sí va a estar complicado Uf Bien 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 hecho ahí Voy 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 Andele Para que vea lo que se siente Que le dejen un TNT Para que vea lo que se siente Mono Vamos 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 Que no te alcance Crash Que no te alcance Que no te alcance Este infeliz Por favor Hijo de suma ¿Por qué? Y justo se me pone Adelante El infeliz Para darme Este va a ser Más complicado Que los otros Porque lo malo Es que sus TNTs Explota Ah lo aplastaron Que bueno Allá voy Allá voy Allá voy Tengo que cambiar objeto Misiles Vamos Bien Vamos Excelente Che Me va a alcanzar Porque ahí no me salió El derrape Estoy precipitando mucho Con el derrape Eso es Le dejamos otros regalitos Uy Casi me caigo No man Vamos a llevarnos El escudo Por si en algún momento Lo intenta Se le ocurre La grandiosa idea De quererme rebasar Uy Pensé que no Pensé que no Le iba a poder La verdad Pensé que no iba a poder Ganarle a este men Porque Porque si estaba complicado El hecho de estar Atrás de él No eres tan lento Como creía Me sorprendiste De veras Es mago Es mago Como Gohan No quedaría por saber Cómo hacen para luchar En el aire Han debido asistir A clases de magia Si Y lo has adivinado Son Wanda Es un gran mago Aquí Está la llave Del ganador Aún así No creo que seas Tan rápido Como para ganarle A Oxide Vamos a perder Nuestro Bello Planeta Por tu culpa Por mi culpa Pues si te gané A ti mono Tú querías Según Según tú querías Ganarle Pero no Pero no Híjole Si la vi muy cerca Esa Eso de que Estés spameando Bombitas hacia atrás Es bastante Castroso Definitivamente La clave del éxito Pues es mantenerte Delante de él Porque en el momento En el que quedas Atrás Está complicado Agarrarle La ventaja Tienes que ir esquivando Las bombas Y no te da libertad Como de moverte Estarte moviendo Derecha e izquierda No te da la libertad Tienes que ir esquivando Las bombas Uy Sigue Cortex Creo que sigue Cortex Ya nos dieron A Komodo Como nuevo personaje Seleccionable Y nos dieron un sticker Y nos dieron un color Déjenme ver Las estadísticas De Komodo Yo creo que estrenamos A Komodo Yo creo que vamos A estrenar a Komodo A ver Vamos a llevarnos Esto Vamos a llevarnos De llantitas ¿Qué me llevo? Me encantan Estas llantas Porque se ven cuadraditas Pero bueno Vamos a llevarnos Esto Y mis llantas Normales Vamos a estrenar a Komodo A ver que tal A ver que tal Me lo llevo Me lo llevo Lo que no entiendo Es una cosa Hay una cosa Que todavía Como que no me cuadra Del todo Y es la situación De Ah caray ¿Qué es esto? Esta es la pantalla De guardado Hay cinco Una en cada sección Del mundo Oh ok Esta es la pantalla De guardado Pues como se guarda Automáticamente el juego Creo que no hay Mucha necesidad De eso Terro Bueno ¿Qué les iba a decir? Algo les estaba diciendo Y ya se me olvidó No mal Algo les estaba diciendo Y se me olvidó Por completo Creo que ya encontré El camino Es por acá Luego por acá Y si justamente Está aquí La siguiente carrera Con Komodo Porque estadísticamente Es igual que Crash Así que No debería haber Cambio alguno En cuanto En cuanto La habilidad En los turbos Y las curvas cerradas Creo que estamos bien Ah ya me acordé Cual era mi duda Mi duda es En la cinemática De la historia Se supone Que cuando le ganas A un jefe Tienen que hablar Con Crash ¿Será que te la van a aplicar Como en el Crash En Saint Trilogy Que cuando llegabas Con el jefe final A fuerzas Te daban a Crash O sea Esa a fuerzas La tenías que hacer Con Crash Posiblemente así sea aquí Puedes llevarte Al personaje que quieras Pero si Si llegas con el jefe Probablemente Ahí a fuerzas Te tengas que llevar a Crash Vamos Estos infelices ¿Cómo agarran carrilla? ¿Cómo agarran carrilla? ¿Cómo agarran carrilla? Vamos, vamos, vamos Agarro una cajita Perfecto Este túnel Me encanta Como se ve El efecto de este túnel Vamos ¡Qué velocidad señor! ¡No la riegas! ¡No la riegas cómodo! Eso es Eso es muchachos Soy invencible Soy invencible Soy invenci... Híjole Híjole Me descontrolé un poquito Por la culpa Del buru bugá malo Así le digo yo Hombre Así es como yo le digo Más pelas Perfecto Qué gusto me da Uy Ese misil iba para mí Ese misil iba para mí Espero que de aquí Ya les puedo sacar Buena ventaja Y ya no me Ya no me alcanzarán nunca Uy no Retiro lo dicho Dele A medio túnel Shit Uy no Y luego choco con pared aparte No puede ser posible Ay y me aplasta esta por aquí Otra vez Tenía que ser ¿no? Al final Tenía que pasarme todo eso Justo cuando ya vamos casi al final De esta carrera Vamos, vamos, vamos Alcánzalos Otra vez Alcánzalos a todos Ché Me caí Vale borro No Ya me he puesto atrás Olvídate Todo como cuando Todo puede salir O sea Todo podía salir mal En ese punto Y todo sale mal En ese punto ¿no? Absolutamente Todo podía salir mal Ahí Y sale mal Porque sí Sale mal Porque sí Vamos, vamos, vamos Vamos Cuarto lugar Tengo que Alcanzarlos No siento Veo que estoy bien lejos Me doy cuenta yo Que estoy bien lejos Bien Vamos a ver Qué podemos lograr aquí A ver si podemos Alcanzar a A todos Si me sale un objeto Bueno No, un mendiga Tiene Vámonos No me empiecen a lanzar Sus porquerías Ya Esto Huele mal Cuidado Tercer lugar Vamos No Este ya era La última vuelta No puede ser Todo salió Pésimo Al final Pésimo Caray Me acabo de dar cuenta De una cosa Me cambiaron El turbo Como por qué Me cambiaron La animación Del turbo Chequen abajo A la derecha Chequen abajo A la derecha Me cambiaron Totalmente La animación Del turbo Y no entiendo Por qué No entiendo El por qué Definitivamente Adiós Un ove Por qué ¿Por qué Me habrán Cambiado La animación Pues a qué Juegan De repente Me ponen Una De pronto Me ponen Otra Ya no sé Ni cuál Es la chida De verdad Me ponen La que se Les hincha La gana Eso es Esta carrera Es mía Toda mía A ver A ver Si ahora Si se pasan De chistosos Cuando voy Hasta adelante Cuando voy Hasta adelante No se pueden Pasar de chistosos Ah mira Ocho segundos De ventaja Pues es que Ya estando Ocho segundos De ventaja Ya ningún Misil Me puede Alcanzar Pero de que Me la quisieron Aplicar Me la quisieron De que Me la aplicaron Digo De que Me la aplicaron Y todavía Me veían tirado Y me seguían Lanzando cosas O sea Qué tan malo Tienes que ser Para hacer eso De por sí Ya estoy dando vueltas Y me lanzaban Bombas Me dejaban Fórmulas Me dejaban TNT Es de todo Absolutamente Pobre mono Es nuevo Lo acabamos De desbloquear Y le Le dieron Hasta por donde no Pero bueno Así son Gajes del oficio Le llaman Y ahí está El trofeo de oro Para comodo El que se lo ganó Y definitivamente Si se siente Igual que Crash Llevarse a este mono Se siente igual que Crash Mira como baila Míralo como baila Gracias Gracias Pero denme Mis recompensas Por favor Equipo Oxide Me dieron Unas llantas nuevas Unas llantas nuevas Nada más Ups Qué triste Uy pues Qué triste Pero bueno señores Por aquí vamos a dejar Este episodio De Crash Team Racing Espero que les haya gustado Y si es así No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme A través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerda que tu like Es importante Para que sigamos subiendo Esta serie Aquí en YouTube Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Comodo El Comodo Ya me cambiaron Otra vez la animación Del Turbo Vean 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 Ya me la cambiaron Es como si me pusieran Una diferente En cada En cada misión No sé Por qué la cambian Aunque hasta si Se ve bien pirata Digo Se ve como la del Crash Viejito Pero Pero pues digo Si lo ibas a rehacer ¿Por qué me la habrán cambiado? Viejito 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 Viejito